¡Buenas! Entecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, a Pixelados, y chicos, estamos en un mapa de un suscriptor llamado Pitu Pitu Pone que juguemos de noche, modo de juego normal, que ya lo tengo y tengo que recoger la lana roja y la lana azul y por lo visto, parece un poco complicado este mapa Vamos a ver... ¿En serio? ¿Ya me he caído? ¡Ya me he caído, tú! Bien, empezamos bien, empezamos bien el mapa, chicos, la verdad es que sí Pero no llego, coño Vale, ahora, vamos a coger todo esto Pero bueno, posiblemente lo perdamos No nos dice reglas en cuanto a poner bloques Así que me imagino que sí que podremos poner bloques Yo los voy a poner, porque sí, puedo saltar ahí Pero la verdad es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar porque como me caiga, lo pierdo todo Eso creo Así que, va a ser que no me la voy a jugar, chicos ¡Vamos! Por cierto, ya he vuelto de vacaciones Ya habréis visto ayer, creo que... Bueno, pues eso, que ya ayer habréis visto el vídeo del viaje que he tenido La verdad es que estuve esquiando Me lo pasé muy bien Así que ya estamos aquí, chicos Próxima semana empezaremos a tener... Bueno, empezaremos a subir lo que es la serie de mods Tengo ganas de subirla porque... Porque me encanta jugar a la serie de mods Y, teóricamente, tenemos que subir allá arriba Igual lo albío ¡Fuck! ¡Uf! 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 Vale, voy a comer No, no necesito comer Vale, pues voy a coger esto Estoy un poquito verde de momento Porque como hace una semanita y media que no juego al Minecraft Pues me siento un poquito oxidado, la verdad La verdad es que hay un montón de bichos Podría tirar una Ender Pearl Pero creo que va a ser jugármela demasiado Así que voy a ir poquito a poco ¡Madre mía! Los bichos que hay ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venga, poquito a poco Poquito a poco ¡Buah! Cuánto bicho... ¡Malditos bichos! ¡Me están mirando! A ver ¿Les tiro agua? La verdad es que tengo un montón de agua Puede ser útil para aterrizar, ¿no? Yo creo que sí Venga, va Un poquito de agua Aquí ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡No! 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 ¡Necesito comer! ¡Madre mía lo que ha salido ahí en un momento! Tengo flechas, pero no sé si tengo arcos A ver No, no tengo arcos Y creo que ahí dentro habían cositas Las cuales no estaría nada mal cogerlas Vamos a ver si podemos ¡Buah! Es que hay un montón de spawns Vamos a ver si podemos enfrentarnos a ellos Puede ser que sea una mala decisión ¿Cofres hay? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! No hay cofres, chicos No hay cofres ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Pero ya! Encima no puedo subir O sea, es que no puedo subir ¡Uah! Vale Me hace falta un pico Y no tengo Me cago en la leche ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Toma ya! De momento Pues parece que hemos cogido todo Hay un montón de spawns Eso sí ¡Ueh! No sé dónde estará la lana Pero hay que cogerla Hay que cogerla ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Para! Vale, perfecto Pues No puedo subir ¿Cómo os quedáis? ¿Me cago en? Voy a romper esto Me va a dar el arco O el arquero Y me va a joder ¡Me cago en! ¡Eh! ¡Que no sé! ¡Que me van a matar! Voy a usar la enderpearl, chicos ¡Fuck! 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 ¡No! ¡Que me tira! ¡Que me tira! ¡Toma! 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 ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oh! Aquí está, aquí está, chicos No me pueden dar ahora ¡Madre mía! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Voy a ponerlo aquí Y me protejo No tengo bloques para pararlo Y ahora tengo que llegar allá Lo peor de todo Tengo que llegar al final Con la lana Que no se me caiga Porque si no Estropeo el mapa Buah Estoy muy... Esto está complicado La verdad, eh Tengo un montón de bichos allá ¿Me la juego? No me la juego No sé si jugármela, eh ¡Vámonos! ¡Uf! Ahí me la he jugado demasiado, chicos Ahí me la he jugado Bueno, bueno, bueno Lo que viene por aquí Bueno lo que viene por aquí Bueno lo que viene por aquí ¡Fuck me! ¡No! ¡No! ¡Enderpearl! ¡Enderpearl! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! Lo he perdido todo ¿Y ahora qué pasa? He perdido la lana ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa si pierdes la lana? ¡He perdido la lana, coño! ¡No me lo puedo pasar! Bueno, chicos Acabo de reiniciar otra vez el mapa He conseguido llegar aquí Y aquí tenemos la lana Como estáis viendo Lana roja Pero tengo un serio problema No voy a poder salir de aquí Como me ha pasado antes Mirad el señor Creeper Encima no tengo malditos bloques No, no rompas No lo rompas ¡No lo rompas! Vale, a tomar ¡A tomar viento! Buah, chicos Esto está muy complicado, eh De verdad Está muy complicado Viene el arquero este ¡Vamos, Eustaquio! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Eustaquio! Que no me tires No me tires No me tires Vale, vale Creeper, Creeper ¡Vamos! No explotes, por favor Bueno, no me vendría mal Que explotase allá Donde está el arquero, eh ¡Oh, oh, oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que me va a costar ¡Madre mía! Lo que me va a costar ¡Madre mía! No sé si la he liado ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Calla el agua, por favor! Dime que caes al agua No, no cae al agua No cae directamente ¡No cae! ¡Baja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No tengo comida ¡Vienen Creepers! ¡Vienen de todo! ¡Vámonos! ¡Fuck! 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 Se ha caído todo, chicos Se ha caído todo Esto está súper complicado Al menos no lo he perdido Eso es bueno Eso es positivo Vamos arriba ¡Oh, espérate que ahí Me había dejado perlas Ender Pearl Bueno, no pasa nada Voy a intentar tirar andando A mí estará aquí Voy a coger la mitad Porque las voy a perder Básicamente No por nada más ¡Mierda! ¡Ha explotado! ¡Uf! Es que hay un montón de bichos, chicos ¡Uah! ¡Uah! ¡Ninja style! ¡Ninja style! ¡Iros para allá! Dime que tengo la lana Dime que tengo la maldita lana ¡No! ¡Me he empotrado contra el zombie! ¡Me he empotrado contra el maldito zombie! ¿Y ahora qué hago? ¡No! ¡No me tires! ¡No me tires! Este es el mapa troll, chicos Es muy troll este mapa Es muy complicado Más que nada porque tienes muy poquitos bloques Y hay un montón de bichos Hay un montón de... Pues eso Encima tampoco tienes pico Para romper las cajitas O las... Me cago en la leche Sigo igual, chicos Sigo... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Bueno Estáis viéndolo Es imposible, chicos Es muy difícil Muy complicado Me cago en la leche Pero ¿Cómo vienen aquí a por mí? Pero, 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 pero Pero, 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 pero ¿Me cago en? Lo que podéis hacer, chicos Es mandarme mapas como este Que esto es bastante... O sea, es un reto, por así decirlo Porque es imposible Entonces lo que... ¡Me cago en! Lo que podéis hacer es mandarnos... Eh... Pues mapas En plan retos Y en plan A ver si llegas hasta el final En este es imposible Conseguir las dos Las dos lanas Y es imposible llegar al final Me estoy dando cuenta De que no voy a poder O sea, no solo no voy a poder Sino es que encima Yo creo que no voy a conseguir Ni una ni otra Es decir, es imposible Y encima no puedo cogerlas ¡Mirad el zombie ese drogadicto! ¿Pero qué le haces subiendo por ahí? Hasta luego Pues voy a intentar llegar al final, chicos Pero... Me cago en... ¡Es imposible! ¡Imposible! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Mierda! No tengo más enderpearl Y no puedo subir ahora ¡Y no puedo subir ahora! ¡Fuck! Viene un creeper, chicos ¿Viene un creeper? No, no viene un creeper Vamos a romper esto Van a empezar a salir todos los bichos ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Qué complicación, eh! De verdad Es imposible, chicos ¡Oh! ¡Wow! Todo sería tan fácil si fuese de día Pero va a ser que no Que no, que no, que no Que no se puede Que va contra las reglas Vamos a abrir esto Bueno, lo que hay ahí dentro ¡Mamma mía! ¡Vamos! ¡Rómpete! ¡Vamos! ¡Rómpase usted! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Que por cierto Que no lo he dicho Vais a tener el... ¡Oh! ¡Mierda! Vais a tener el correo electrónico En la descripción Para que os podáis mandar Vuestros mapas, chicos Mandadlos Eso sí, poned en el asunto Reto Si es un reto Y así intentamos Pues cruzarlo Y llegar hasta el final Ponedlo de difícil Pero tampoco os paséis Porque Alguna vez mola ganar, ¿no? A ver, vamos a intentarlo Ya, chicos La última El último intento Si ya no lo consigo Si no consigo llegar al final Y el final es ese Que no voy a llegar Lo doy por finalizado Porque Es fucking imposible Madre mía No, la he liado La he liado La he liado Y es que encima No llego allá Es que el problema Es que No llego Allá Bueno, ahí la he liado Otra vez la vuelvo a liar No, 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 no Fuck No Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Vamos a decir Que este mapa Pues no se ha superado No he conseguido Ni la lana roja Ni la lana azul Mapa ha sido creado Por Pitu Pitu Muchas gracias El mapa está muy guapo Pero es complicado La verdad Es un tanto complicado Con tanto bicho Y con tanta Pues eso Complicación Así que bueno chicos Si tenéis vídeos Vídeos no Si tenéis mapas Con retos Por favor Mandándoslo A nuestro correo electrónico Que lo tenéis en la descripción Así que con todo eso chicos Suscribiros Dadle like Comentad Y todo eso Muchas gracias Y hasta luego Gente Y chicos Ahora que ya he llegado De mis vacaciones Empiezo otra vez Con los saludos Un saludo para Melanie Otro para Tai Otro para Memito Otro para Diego The Best Otro para Chris Games Y por último Otro para I love Apixelados Así que chicos Muchísimas gracias Por compartir Ya sabéis Si queréis salir en un vídeo Tenéis que darle a retweet A todos nuestros tweets Que contengan vídeos Y tenéis que darle a compartir En todas nuestras Publicaciones Del Facebook De nuestra fanpage Que contengan vídeos Así que con todo eso chicos Me despido Hasta luego Gentecilla